hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 7 del torneo closura liga mx 2024 pachuca se enfrentará a la américa los tusos llegan a este duelo tras perder 3 a 2 frente a monterrey con goles de jesús gallardo jordi cortizo germán berterame osama idrisi y nelson diosa mientras las águilas vienen de un triunfo de 0 a 1 ante león con gol de jonathan rodríguez en su último compromiso entre ambas escuadras américa goleó por 4 a 0 este juego está programado para el día sábado 17 de febrero a las 7 de la noche hora de méxico martín palermo fue presentado como nuevo entrenador de olimpia el titán llega luego de dirigir a platense equipo con el que llegó a la final de la última copa de la liga en la que perdió frente a rosario central y quedó a poco de la hazaña recordemos que esta será su cuarta experiencia en el exterior como estratega su primera experiencia fue en chile con unión española luego de eso partió a la liga mx para ponerse al frente de pachuca y su tercer club fue curicunido cabe resaltar que su contrato sería por una temporada en el plano local o limpia en las cinco primeras fechas solo ha sumado seis puntos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo